Yo soy Erika Bustos Bustos, investigadora titular de la Subsección de Investigación en Agua y Medio Ambiente de la Dirección de Ciencia del CIDETEC, que es Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Muchas felicidades por este reconocimiento que hace poco le entregó L'Oreal junto con la UNESCO y nos gustaría que nos platicara en este contexto de las mujeres en la ciencia, ¿por qué usted se acercó a la ciencia y desde cuándo llegó esta vocación? Sí, pues yo creo que desde pequeña me gustaba conocer cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, mis muñecas siempre las abría o veía cómo movían los ojitos y se los quitaba, el cabello, todo me gustaba cómo funcionaba. Después, cuando estaba en la secundaria, me gustaban mucho los laboratorios, porque ahí justamente llevar los conceptos teóricos a los prácticos, pues fue como mi inquietud. Por eso, cuando seleccioné la carrera, pues fue ingeniería ambiental, porque yo quería hacer algo para el medio ambiente y teníamos laboratorios. Entonces, ahí mezclaba la parte teórica con la parte práctica y después me di cuenta que me gustaba estudiar, entonces me di dos años, dos años y medio de trabajo en campo. Y ahí, cuando trabajé, tuve contacto con bioremediación de suelos. Entonces, me di cuenta que había otras tecnologías como tratamiento electroquímico de suelos contaminados por hidrocarburos. Entonces, esa fue la especialidad que quise incursionar justamente en mi posgrado, aprender electroquímica. Entonces, al primer laboratorio que llegué para la maestría, yo llegué con la idea de hacer tratamiento de suelo vía electroquímica y me comentaron, no, pues aquí no hacemos eso. Entonces, va a ser tratamiento de agua. Ok, pues algo tengo que iniciar con electroquímica. Entonces, hice tratamiento de agua, pero me di cuenta de la importancia de las superficies, que debemos tener superficies que sean selectivas, que tengan ciertas condiciones y ciertas características para poder llevar a cabo tratamientos eficientes y eficaces. Por eso, ya en el doctorado, pues seleccioné justamente un tema de investigación que fueran superficies modificadas. Y ya cuando me contrataron como investigadora aquí en CIDETEC, pues ya decidí retomar esta idea por la cual comencé a estudiar electroquímica, que fue desarrollar tratamiento electrocinético de suelo contaminado con hidrocarburos y después otros contaminantes. Con esto, pues afortunadamente, como desarrollo electroquímica ambiental actualmente, tengo la oportunidad de tener proyectos tanto de tratamiento de aire, agua, suelo, vía electroquímica. Listo. Y bueno, ya nos habló un poco de su línea de investigación, pero digamos, este reconocimiento se da por su trayectoria. ¿Nos podría hablar un poquito de este desarrollo de su trayectoria? Sí, cómo no. Justamente como comentaba, que yo soy ingeniera ambiental de la carrera, entonces siempre tuve en mente desarrollar proyectos que desarrolláramos desde laboratorio a nivel piloto y después llevarlo a campo. Entonces, afortunadamente aquí donde trabajo en CIDETEC, pues es un centro de investigación público. Tenemos la fortuna de estar en la parte central del país, estamos en Querétaro. Entonces, esto hace que tanto tengamos recursos de pregrado, grado y posgrado de diferentes estados de la república, así como proyectos. Entonces, igual nosotros participamos en proyectos que tengan que ver, que atendamos ya sea a la industria privada o instituciones públicas. Entonces, hacemos a veces colaboración con otras instituciones, pero afortunadamente por estas colaboraciones, pues hemos tenido proyectos justamente de tratamiento de suelo. Hemos removido contaminantes tanto orgánicos y inorgánicos que nos han permitido tener ya un prototipo, ya patentes nacionales otorgadas, en donde podemos remediar ya hasta cerca de un suelo, cerca de una hectárea de suelo contaminado. Entonces, hicimos toda la parte de ingeniería justamente para ver la movilidad de la infraestructura y poder remover los contaminantes del suelo. Después de esto, de este tratamiento electrocúmico, lo que podemos hacer es fitorremediación. Entonces, la acoplamos justamente para que crezcan plantas. Y de ahí surge la idea de otra investigación, que es justamente estimulación eléctrica para favorecer la germinación de semillas y el crecimiento de plantas. Y entonces, estamos trabajando con diferentes especies de la canasta básica en México. Y ahora, pues tenemos ciertas colaboraciones en donde nos permite no solamente estimular eléctricamente, sino biológicamente, y en conjunto, pues se suma el crecimiento de las plantas. Con esto, en otra parte del tratamiento de aguas, justamente también ahora estamos trabajando ya en prototipos, en donde queremos atender ahora, remover compuestos contaminantes persistentes o recasitrantes, que son los fármacos. Porque ahora, debido a la pandemia, pues se detonó el incremento en concentración de este tipo de contaminantes en agua en los hospitales. Entonces, ya tenemos un prototipo que, de hecho, acaba de ganar también un premio aquí en Querétaro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y lo que queremos es justamente este prototipo. Ya es una planta de tratamiento de aguas que es móvil. También la vamos a adaptar justamente en una clínica de hemodiálisis para tratar sus aguas y que el agua sea reusada en servicios en el mismo hospital. Y, por otra parte, en aire, justamente estamos trabajando en remover contaminantes como son los compuestos orgánicos volátiles, que es importante el tema de contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, estamos trabajando ya en prueba de unos prototipos en la Ciudad de México, precisamente para remover los contaminantes del aire y, pues, tener aire limpio. Entonces, en las tres esferas, en las tres diferentes matrices, ya tenemos prototipos que llevamos desde el laboratorio piloto y ya estamos en la parte práctica, ya con patentes otorgadas, que ahora, pues, nuestra intención y, pues, es nuestra responsabilidad que haya una apropiación social. Entonces, estamos buscando que, justamente, alguien se interese, ya sea algún grupo social, tome esta tecnología o alguna institución pública o privada. Muy bien. Doctora, pues, esta trayectoria de varias investigadoras, muchas veces, pues, son excelentes, pero no son muy visibilizadas. En este sentido, pues, ¿cuál es su opinión acerca de la visibilización de estos trabajos? Y, dos, ¿sí hay ya más jóvenes, mujeres que se suman a estas, pues, estas causas? Sí, ciertamente, esta plataforma de L'Oreal realmente es muy importante para nosotras, porque justo este año, pues, se celebran las 100 galardonadas, ¿no?, entre becas, que son para jóvenes investigadoras como ya investigadoras consolidadas, como fue mi caso. Entonces, realmente nos da visibilidad, hace que, justamente, favorezcamos y apoyemos las carreras Steam. Hay otras iniciativas, como, por ejemplo, British Council, que también son mentorías que se están apoyando en diferentes instituciones, aquí en CIDET también. Bien, pero este tipo de plataformas que comentaba de L'Oreal nos permite, pues, que sea visible, porque se detonan medios de comunicación, se detonan entre las instituciones, ahora las redes sociales. Entonces, ciertamente nos ven, o sea, nos ven que hay mujeres que estamos participando y que ciertamente hay de diferentes trayectorias y de diferentes especialidades. Entonces, pues, ahora lo que nos corresponde es seguir apoyándolas y, por ello, justo hay varias becarias y, pues, también de las premiadas de L'Oreal que formamos una red, una red de mujeres empleando conciencias. Esta red, ya hasta tenemos nuestra página electrónica, que justo antes de contactarte contigo, pues, estaba platicando con Isabel, que estamos tratando de promover, de unirnos, justamente para favorecer este apoyo entre las mujeres que desarrollamos investigación. Y, pues, ya ahora que está más estable lo de la pandemia, pues, seguir ya con actividades presenciales, porque sí hemos desarrollado algunas actividades virtuales, pero, pues, quisiéramos que todo esto, pues, vaya más allá, ¿no?, como fue el compromiso justamente con L'Oreal. Doctora, pues, ¿cuál sería la recomendación para todas estas jóvenes y adolescentes que están pensando sumarse a estas carreras duras, digamoslo así? Pues, mi mayor recomendación, como le digo a todas, a todas, todos, todos mis estudiantes, es que hagan lo que les hace ser felices. O sea, si te gusta estudiar, pues, es lo que debes de hacer desarrollar justamente ciencia. Siempre pensar en cómo llevar, no solamente quedarse en el laboratorio, sino ver la parte práctica, cómo llevarlo a que sea realidad y que apoyemos la tecnología mexicana. Y es importante que les guste lo que hace. Ciertamente, pues, habrá dificultades que se convierten en retos cuando a uno les gusta lo que está haciendo. Y si les gusta, pues, que estén convencidas que, como todo en la vida, no todo va a ser efectivo, va a ser afirmativo, hay que buscar que siempre sea hacia allá. Pero es eso, ¿no?, que estén convencidas en desarrollar lo que quieran hacer y, pues, con todo, que le echen ganas. Pues, doctora, muchísimas gracias. Por último, pues, esta sección se llama lo que yo quiero es de empoderamiento femenino y me gusta hacer esta pregunta al final. ¿Qué es lo que quiere Erika Bustos? Yo lo que quiero es seguir formando nuevos recursos humanos con este pensamiento positivo del desarrollo de tecnología mexicana para una apropiación social. Pues, muchísimas gracias. A ti, Marta. Muchas gracias. Gracias.